Me alegra que estés aquí. Bienvenido a LinkedIn Proactivo, un espacio en el que te contaré estrategias tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por LinkedIn. A veces estamos metidos tan en el día a día que podemos perder el horizonte de a dónde deberíamos o cómo deberíamos aplicar en el tiempo las diferentes estrategias, tanto de ventas de marketing. Así que te quiero compartir que he estado trabajando a propósito de, de hecho, muchas personas ya les había conversado, adicional de liderar nuestro grupo de empresas. Estoy ahora apoyando en la dirección de ventas digitales de una empresa americana enfocada al tema de energético y formación energética. Entonces, claro, es importante incluso, así sea que trabajes tú solo de tu cuenta o lideres un equipo de personas, es aún más relevante que tú puedas ampliar esa o puedas plantearte esa hoja de ruta para identificar en el tiempo cuáles son esas actividades, estrategias tácticas que vas a aplicar para montar tu plan de ventas. Entonces, yo aquí les voy a dejar la captura de un par de ellas. Por ejemplo, dentro de la estrategia de ventas digitales para definir, por ejemplo, cuál va a ser el plan de ventas, definir cuál es el customer journey de esos potenciales clientes con los cuales tú trabajas, definir un plan de promoción anual, definir cuáles son las ofertas o fondos que vas a hacer y establecer cuál es esa política de descuentos o definir guiones de objetivos de venta. En fin, todo esto de la mano en el tiempo, ¿cómo lo vas a hacer? Porque yo les puedo confesar que en algún momento, si no se lo puede trabajar de manera cronológica, digámoslo así, y haciendo una asignación de responsables, pues esto se te puede salir de las manos. Entonces, por ejemplo, aquí al gestionar eso, por un lado, en la parte de estrategias, pero también tienes cuáles van a ser las estrategias puntuales que vas a utilizar. Por ejemplo, ya que estamos en ambientes corporativos, ambientes B2B, LinkedIn, por ejemplo, cuál va a ser una de esas estrategias que vas a trabajar en Facebook, que vas a trabajar en Instagram, que vas a trabajar de pronto en otro canal Telegram, cómo vas a aplicar estrategias de mail marketing, cuáles van a ser las estrategias de fans o automatizaciones que tengas dentro de tu sitio web o aplicando web stories o el artículo, cuántas veces vas a sacar artículos en el blog, vas a sacar newsletter. Es decir, hay una gran cantidad de actividades que en conjunto te van a ayudar a potenciar y a conseguir esos objetivos de facturación que todas las empresas buscamos, ¿no? Entonces, el tener una hoja de ruta en el cual definas por hitos o por departamentos o por responsables incluso cuáles son las diferentes estrategias, con qué frecuencia y periodicidad se van a sacar y cómo se va a distribuir todo ese esfuerzo, ¿sí?, de aplicar este proyecto, pues es parte del éxito, ¿no? Así que te voy a dejar en las notas del programa el enlace para que tú puedas revisar un poco en qué consiste la hoja de ruta para tu plan de ventas digitales y de marketing y que si bien es cierto esto se puede hacer al inicio del año, no es menos cierto que pues cada dos, tres meses lo estés revalorizando, lo estés expandiendo y si es que hay algunas cosas que tengas que modificar, otras eliminar o aumentar, pues lo hagas de manera precisa y esto, ayúdame, créeme, sí o sí, a que todo el equipo humano con el cual tú estás trabajando se sintonice en cuál es esa visión que tiene el área, en este caso de ventas o de marketing, para aumentar esa facturación dentro de las empresas. Gracias por estar aquí. No te olvides suscribirte, seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web.